Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de paz, de esperanza, en el trabajo que sumamos todos juntos para construir un mundo mejor, otro mundo posible, donde la vida de todas las personas sea respetada en su dignidad, en sus valores, en el día a día. Y claro, a cada día que pasa, estamos delante de situaciones de violencia, de guerra, de desastres naturales provocados por la acción del hombre, y que eso tiene siempre sus consecuencias. Y quien paga las consecuencias de todo eso siempre son los más pequeños, los frágiles, los pobres, los que a veces no son considerados como parte de la sociedad. Entonces hoy queremos continuar nuestro diálogo buscando alternativas de paz, de construcción de una sociedad donde todos puedan vivir libremente con sus valores, con su dignidad. Y para compartir hoy con nosotros un poco la experiencia que se hace en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas, tenemos el gusto de tener con nosotros hoy Isabel Padilla. Ella es un agente de pastoral del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, y tiene su experiencia muy rica en varios campos. Ha trabajado también con iglesias y minerías, principalmente en el norte de Esmeraldas, también con cáritas de Esmeraldas, y también actúa en la pastoral afro por el Vicariato Apostólico de Esmeraldas. Entonces queremos dar la bienvenida a Isabel para compartir con nosotros un poco de la realidad que está viviendo Esmeraldas hoy, y las alternativas que a partir de la experiencia, de la lucha, de la organización, se está construyendo para vencer y superar todas esas situaciones que a cada día el pueblo vive. Isabel, buenas tardes y bienvenida entre nosotros. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad de dirigirme al público y contar un poco las experiencias que hemos vivido los esmeraldeños. Esmeraldas es una tierra de paz, es una tierra que verdaderamente acoge a todas las personas que llegan a ella, y sobre todo los que vivimos en Esmeraldas nos sentimos muy bien en esta tierra que verdaderamente ha visto crecer a grandes hombres y mujeres con valores. Pero enfrentamos muchas problemáticas sociales, económicas, culturales, políticas, que se pueden resumir por la experiencia que he tenido en Pastoral Social. Hemos trabajado mucho el tema medioambiental, y esa es una de las experiencias más ricas. El trabajo en contra de la minería ilegal, porque ha habido muchas personas que han muerto a causa de esta minería, y eso ha destruido el medioambiente, sobre todo contaminado los ríos, y la ecología se ha visto muy afectada. Y ese ha sido un trabajo de muchos años, uno de los precursores de ese trabajo ha sido Monseñor Eugenio Arellano, quien trabajó durante muchos años en Esmeralda, y es el Obispo Emérito. Otra de las problemáticas que también tenemos muchas veces es falta de acceso a la salud, a la educación, y sobre todo a la justicia social. Cuando hablo de justicia, me refiero a que muchas veces a las personas luchadoras, a las personas que están en contra de estos temas que afectan el medioambiente, son enjuiciadas, ¿no? Son enjuiciadas y son encarceladas, y verdaderamente eso destruye la paz. Y sin justicia no hay paz. Actualmente estamos viviendo el fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño es algo que verdaderamente lo hemos vivido durante muchos años, porque Esmeraldas es una tierra muy vulnerable. Cuando hablo de vulnerabilidad, me refiero a que hay deslizamientos, hay inundaciones, hay terremotos, y ahora el fenómeno del niño que destruye, arrasa casas, plantaciones, y sobre todo la tranquilidad de las familias. Otra cosa que hemos vivido durante todo el año 2023, ha sido el sicariato, las extorsiones, la violencia. Sinceramente no sabíamos cómo salir de esta problemática, porque como decía inicialmente, ha sido una tierra de paz, y sin embargo ahora hemos tenido que estar encerrados, encerrados, escondidos, porque las familias han tenido que emigrar, salir de Esmeraldas porque las extorsionaban, o mataban a los jóvenes sobre todo. Los jóvenes han sido los que más han sufrido en este tema de sicariato. A partir del 9 de enero, que se decretó el estado, se puede decir, de guerra en el Ecuador, hemos tenido una aparente paz, una aparente tranquilidad, pero no sabemos verdaderamente cuáles van a ser las repercusiones, porque ustedes saben, estamos dentro de, en medio de bandas, bandas, drogas, y eso afecta el habitar, la vida de las familias, la vida de todos. Por unos cuantos, somos muchos los que estamos afectados. Eso es un resumen un poco de las problemáticas más grandes que tenemos, aparte del COVID, que también lo hemos vivido en el año 2019, 2020, hasta 2021, que nos tuvo muy encerrados a muchas personas, muchas familias, y también murieron muchísima gente en el Ecuador y el mundo. Un problema que también a nosotros lo vemos grave como población afrodescendiente ha sido el censo. El censo del 2022 nos ha afectado mucho, porque siendo nosotros una población de 7.2, ahora estamos en 4.8, y eso nos han desaparecido. Un censo mal hecho, un censo que seguramente no iban a las casas a censar a las personas por miedo, ahora ha disminuido la población afrodescendiente. Y ustedes saben que al disminuir esta población, las políticas públicas o las ayudas llegan en menos, porque si antes éramos 1.051, ahora somos 800 y algo más, eso verdaderamente es un perjuicio para la población afroecuatoriana, que verdaderamente estamos toda la vida en búsqueda de igualdad, en contra del racismo y la discriminación, y eso lo consideramos parte de ese racismo y discriminación que afecta a las poblaciones más vulnerables y pobres, y en este caso, a los afroecuatorianos. De lo que usted ha compartido, vemos un poco la cuestión de la situación del medio ambiente, de la minería ilegal, porque siempre se ha dicho, Esmeraldas es la provincia verde, pero el verde se está desapareciendo por ahí. Y claro, todo el trabajo que se ha hecho contra este crimen ambiental, pero también creo que esto tiene un poco consecuencias del fenómeno de las inundaciones hoy, porque prácticamente si no se cuida mucho la naturaleza, si se destruye, claro, llega el fenómeno del niño, entonces ya toda el agua va por los ríos y la gente que vive al margen de estos ríos ya tiene que huir, tiene que... ¿Cómo es un poco...? Sí, o sea, nosotros hemos luchado, y sobre todo la encíclica Laudato Si, está muy clara, hay que cuidar la casa común, y si nosotros no cuidamos la casa común, las destruimos, ¿qué le dejamos a las nuevas generaciones? Y esa ha sido la lucha durante todos estos años, de proteger el medio ambiente, de proteger los espacios, los espacios donde las personas se crean y recrean, y los ríos, los ríos son donde las personas pueden ir y compartir, sobre todo han sabido para navegación, han sabido para bañarse, para hacer todas las cosas de lavado, las mujeres, la hemos utilizado muchísimo, y si verdaderamente no cuidamos, no protegemos esos ríos, esos espacios, esos territorios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones que quedan? Y ya no hay nada, todo es devastador. Y sobre todo, un río contaminado, donde ya no se puede pescar, los alimentos están en los ríos. Y eso ha sido una lucha sin cuartel, que desde el 2011, unas medidas cautelares, hemos hecho una lucha, hemos hecho tanta incidencia, ¿no? El jugado multicompetente de San Lorenzo, unas medidas cautelares. Unas medidas cautelares que durante más de 10 años, 11 años, porque ahora, recién en el año 2022, del 14 de diciembre del 2022, a acción de protección. Es decir, que medidas cautelares, acción de protección, donde dice, el daño está hecho. Y ahora, muy bien, ¿cómo vamos a reparar? ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dicen los gobiernos de turno? No dicen nada. O sea, Esmeralda está abandonada a la suerte. Y eso lo decimos nosotros, que eso es un racismo ambiental. Racismo ambiental, donde se te llevan todo, te acaparan, te desalojan, y luego te dejan en indefensión. Porque las personas que están luchando para que verdaderamente se conserve el territorio, muchas han tenido que salir huyendo porque los enjuician. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Quién verdaderamente responde por tanta destrucción? Entonces, linda las encíclicas, así lo que dice el Papa Francisco, y también los defensores de la naturaleza y del medio ambiente, pero la realidad es otra. No se hace caso omiso a toda esta destrucción de los ríos. Los ríos, si ustedes ven, es verdaderamente agua turbia, no aptas para el consumo humano. Se dijo en el 2010, en los exámenes que se hicieron con la Universidad Católica, y ahora hemos hecho estudios con la Universidad Andina, y está en peores condiciones. Entonces, si verdaderamente no tenemos un ambiente sano, libre y equilibrado, ¿qué dejamos para los niños, los jóvenes? Los jóvenes que ahora son los que están verdaderamente sufriendo, porque todo lo que estamos viviendo son las consecuencias de todas esas minerías, esas panmercultoras que llegan y traen vicios ajenos, porque toda la destrucción, la droga, la prostitución, la delincuencia, el sicariato, lo ha traído todas esas minerías y esas panmercultoras, que son gente desconocida, que sin conocer la cultura, la tradición, la historia, se han metido dentro de unos territorios que durante años los negros lo hemos cuidado. Y sin embargo, ahora están a la merced de bandas. Entonces, y sobre todo, con un gobierno y un estado que no protege a los pobres, a los negros, a los indígenas, a los montuvios, que vivimos, y sobre todo, cuidamos esos territorios ancestrales, porque esos territorios han sido una lucha, porque las personas tuvieron que pagar, pagar por esas tierras, para poder habitarla. Y sin embargo, ahora fácilmente las concesionan. Son más de 52 frentes mineros que hay en la zona. Y sobre todo, muchas de las comunidades están siendo verdaderamente destruidas por esa extracción del oro, que al final, ¿qué nos ha dejado? Más pobreza. Somos pobres, ¿no? Tenemos toda la riqueza, porque si usted ve, hay ríos, hay tierra, hay metales y todo, pero, como usted decía, toda esa destrucción del fenómeno del niño, del cambio climático, se debe a esto. Esas son las consecuencias. ¿Y quiénes las pagamos? Y quiénes las pagamos? Los pobres. ¿Quiénes las pagamos? Las personas más vulnerables. Las mujeres. Porque somos las que estamos allí luchando y sobre todo sosteniendo un ambiente que otros lo destruyen. Con toda esa lucha que ustedes llevan adelante para enfrentar este crimen ambiental, ¿hay organizaciones, hay experiencias que ustedes han construido a lo largo de este tiempo para, para, por lo menos decir, ¿no? No estamos de acuerdo con esta realidad y se busca otras formas de sobrevivir en el espacio, ¿no? Sí, durante todos esos años hemos hecho muchas alianzas, por ejemplo, Acción Ecológica, es una organización que nos ha apoyado mucho en esta lucha para hacer mucha incidencia y sobre todo para protestar. También somos parte de la Red Nacional de Pastoral Ecológica a nivel de la Conferencia Episcopal. Luego hemos hecho alianzas también con Iglesias y Minería, estamos con el Frente Minero. O sea, son muchas que están trabajando, estamos trabajando en esto. Pero el trabajo se ve invisibilizado porque las grandes terratenientes tienen recursos para comprar a los jueces y también para comprar a esas tierras. Porque muchas veces ellos dicen, no, pero si la persona vendió una cuarta, un pedazo de tierra, pero luego ellos sobre ese pedazo se lo llevan todo, ¿no? O sea, se hacen amigos, vecinos, compadres, y esas han sido las problemáticas que hemos tenido para que ahora ellos se hayan apoderado de todo un territorio que tenía dueño, ¿no? Y que ahora, defendiendo y luchando, no se lo puede verdaderamente reparar. Nosotros hemos llegado hasta la ONU. Los expertos de las Naciones Unidas en Afrodescendencia estuvieron en San Lorenzo y en Esmeralda. Y ellos, entre Turubí y Palabí, vieron, muy bien, un río que contamina y el otro no contaminado. Y ellos luego exhortaron al Estado ecuatoriano para que atiendan a estas comunidades. Ellos vinieron y dijeron, muy bien, no es posible tanta destrucción, no es posible que la gente esté así, sin servicios básicos necesarios, con los ríos contaminados. Pero, una cosa es, el papel aguanta todo. Lo pueden poner en... Pero es el Estado que tiene que tener políticas públicas, ¿no? Para decir, a ver, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y este pueblo está siendo ofendido, este pueblo está siendo maltratado, este pueblo está siendo destruido y tenemos que defenderlo. Entonces, la incidencia que nosotros hacemos es válida, pero también se necesitan muchos aliados estratégicos y sobre todo tener a los gobiernos de parte de... de parte de... a favor, sobre todo, de las poblaciones. Pero esos gobiernos que cambian cada dos años, cada tres años tenemos uno, viene el uno, se empapa, viene el otro, y sobre todo son ellos los que entregan las concesiones. Sí, claro. De lo que... de los puntos que usted ha compartido un poco, las problemáticas que toda Esmeralda vive, un poco del trabajo que usted ha hecho un poco como cáritas, del vicariato apostólico de Esmeraldas, también en ayuda como para sanar un poco las consecuencias de toda esa situación de marginación, de pobreza, que a veces es provocada por la violencia, por la migración, por tantas situaciones. ¿Cómo es? ¿Qué trabajo han hecho ustedes? Por ejemplo, nosotros en la zona norte hemos conformado una organización, Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeralda, porque a las personas, a las comunidades, ellos tienen que liderar estas problemáticas. Son ellos con su propia voz los que tienen que decir lo que está pasando. Y sobre todo hemos apostado en el liderazgo. Tenemos que tener organizaciones fuertes, consolidadas, para que sean ellas las que verdaderamente luchen por cambiar este estado en el cual nos encontramos. Y en ese camino hemos hecho formación, formación, capacitación, también se ha hecho mejoramiento de las fincas, porque ellos vienen a la lucha, claro, marchan y todo, pero también tienen que dejar en su casa qué comer. Entonces se ha tratado de que sus fincas las mejoren, para que tengan alternativas, alternativas y no solamente la minería, no vean solamente la minería y la palmicultura como una opción, sino que también en su finca puedan sembrar y cosechar cacao, tener animales de ciclo corto, donde puedan también ellos subsistir, o sea, subsistencia y también vender ahorro. Eso ha dado muchos resultados, porque ahora ya contamos con algunas cajas de ahorro, pequeñas cajas de ahorro que ellos se van prestando, porque nosotros creemos que hay que ser solidarios y sobre todo que de alguna u otra manera una sola persona no hace verano, que hay que juntarse, asociatividad. Y esa asociatividad vemos que nos da buenos resultados, nos ha dado buenos resultados con la ayuda, verdaderamente esos proyectitos han sido ayuda de la conferencia episcopal y también, sobre todo la lucha, ha sido con Miserio, ayuda externa, Miserio es una agencia, una agencia alemana, que nos ha permitido hacer todo este trabajo. Y ese trabajo de la incidencia, al final lo queremos plasmar en un documento, ya hemos hecho un documental, hemos hecho un documental donde se plasma todo lo que es el tema de la contaminación, y ese documental ya ganó un premio, ya ganó un premio ese documental y ahora estamos, toda esta lucha de estos años lo estamos plasmando en un documento para que para las personas que vienen y para que sirva de consulta también, para los nuevos que también, y también los que han estado en la lucha, y lo hemos dividido en una parte, sobre todo el tema de incidencia, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo quedó la parte jurídica? ¿Cómo está la parte ambiental? Para eso nos está ayudando un biólogo, Rebolledo, para que diga, muy bien, en el 2010 las aguas estaban así, en el 2022, 23, las aguas siguen contaminadas o a qué punto están. Y luego, también queremos hacer una parte que sigue, porque uno, usted sabe, uno no se puede estar toda la vida en la lucha, porque viene es otro. Ahora tenemos nuevos personajes, y estos personajes tienen que saber que hay una continuidad, que los procesos no terminan, porque se van uno. Antes estaba Arellano, de Obispo, Isabel Padilla, de Secretaria Ejecutiva Pastoral Social, ahora está Monseñor Antonio Crameri, de Obispo, y Padre José Antonio Maestro, de Secretario, de Coordinador de Pastoral Social. Ellos tienen que saber que antes hubo alguien que hizo camino, hizo camino, y que esos fueron unos procesos que se iniciaron con la gente, y que de alguna u otra manera se tienen que evaluar, qué se hizo bien, qué se hizo mal, para dar cierta continuidad, y sobre todo representatividad, porque eso no lo hicieron las personas. Se hizo una institución como el Vicariato Apostólico Esmeralda. Hemos apostado por el Vicariato, y todo ese trabajo se lo ha hecho con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucha armonía, para que verdaderamente la gente vaya encontrando su camino de esperanza, porque tenemos la certeza, la certeza de que van a venir días mejores. Claro. Dentro de otro contexto de toda la realidad que vive Esmeraldas, usted hablaba un poco de la situación del sicariato, de violencia, que creo que ha dejado muchas víctimas, y mucha gente ha tenido que huir, cerrar sus negocios por problemas de las vacunas, de las amenazas, y también de muertes, que si no paga, ahí entonces... Sí, eso hemos sufrido mucho durante todo el año 2023, porque no encontrábamos qué pasó, porque esto no es solamente 2023, eso ya viene, no podemos decir, 2020, pandemia, donde qué pasó, estábamos encerrados, donde los chicos estaban en la casa, pero cuando yo le decía que la minería sí trabajó, mientras unos estábamos encerrados, otros estaban haciendo su propio negocio, luego vino 2022, y empezaron las extorsiones, sicariatos, y todos nos mirábamos, y qué pasó, y muertes, aparecían unos muertos, otros heridos, otros encerrados, y para nosotros era cuestionarnos, qué hicimos mal, cómo no nos dimos cuenta, cómo no nos dimos cuenta que esto estaba sucediendo, porque son nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, de nuestra familia, que estaban metidos dentro de estas bandas, ¿no? O sea, y claro, estas bandas, tienen una facilidad, de llegar a los sectores populares, donde ven, donde no hay necesidades básicas satisfechas, chicos que no van a la escuela, y luego le ofrecen un celular, le dan una buena, eh, lonas, le dan un buen traje, y eso, ya van convenciendo a toda nuestra juventud, y ellos ya se van siendo parte de esta banda, otra banda, y entendíamos, que no entendíamos por qué moría tanta gente, y ahora entendemos que todo salía de la cárcel, era la cárcel que daba orden a quién matar, a quién no matar, y eso ha sido un caos. Hemos vivido mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas muertes, porque era la gasolinera, que explotaba la bomba y todo, pero tuvo que suceder algo, el 9 de enero en Quito, o sea, tuvieron que tocar a Quito, hubo en Quito ese día el caos, y ese día el presidente, dijo, muy bien, el decreto 111, y la guerra, como que dice, y desde ese día, envió a los militares, envió a la policía, y todos entraron a las cárceles, y aparentemente vemos cierta paz, y aquí hay una lectura, mientras la cosa, porque no solamente era Esmeralda, era Manaví, era Alguaya, Santa Elena, estábamos durante un año sufriendo, el día que se toman la cárcel, el decreto que estaban allí, o sea, cosas que estaban allí, porque todos los días, esta decepción, esta decepción, cuando tocan a la capital, ese día 9 de enero del 2024, todas las fuerzas armadas, tenían todo el poder, de hacer un trabajo, que se pudo haber evitado, dos años atrás, entonces, ahora, la petición que se hace, es que, porque ya están entregando nuevamente, están dejando, manos de, de la policía, nuevamente, el SNAI, muy bien, que haga su trabajo, pero, que esto no termine, porque vamos a volver, esos son los temores, decimos, vamos a volver, a lo mismo, porque, ahorita, hay que calcular, cuánta gente, murió, inocente, cuánta gente, migró, España, y Estados Unidos, están llenos, llenos de inmigrantes, gente que, que va buscando, mejores condiciones, de vida, nuestras, en nuestras poblaciones, vemos, tiendas cerradas, la tiendita de la esquina, estaba vacunada, el de acá, estaba extorsionado, porque usted, pintó, ya le llegaba el papelito, o sea, o sea, donde está, la inteligencia, que no se daban cuenta, ahora, sabemos, que si, no ha terminado, totalmente, porque de vez en cuando, hay un muerto, hay un desaparecido, hay, o sea, pero, se nota, relativa, se puede decir, una relativa, paz, una tranquilidad, ahora ya, hemos empezado, a salir, nuevamente, ¿no? Y, sobre todo, nosotros vemos, que los chicos, ya encuentran, un poco más, de respaldo, porque antes, era, si no, si no te metes aquí, te matan a la familia, o sea, muchas amenazas, muchas amenazas, y usted sabe, la población afrodescendiente, es una población joven, sobre todo, los jóvenes, sin trabajo, desempleados, sin escuela, sin universidad, y esas son las consecuencias, y, y es allí donde debemos apostar, a los jóvenes, los jóvenes, eh, se han sentido, muy vulnerables, durante todos estos, estos años, porque, todo empezó, que, tú podías estudiar esto, el de acá no, el de aquí, podía, tenías que irte a estudiar a otro lugar, tu papá no tenía como mantenerte, en otros lugares, y, se iba encerrando, las posibilidades, de, que tú, pasaron un año, pasaron dos años, tres años, y nunca pudiste acceder a la universidad, y el no acceder a la educación, es sinónimo, de que pasen todas estas, estas cosas, esas, y, ahora, hemos escuchado, en estos días, que, nuevamente, eh, presupuesto universitario, va, en reducción, es un pedido, a, al presidente, de la república, un hombre joven, que, la educación, tiene que ser, prioritaria, la educación, es la única, posibilidad, que tenemos, las personas, de, avanzar, y, no hablo solamente, de los negros, hablo de los indígenas, hablo de los mestizos, hablo de todo, una persona, que, estudia, que se prepara, tiene, posibilidades, de tener acceso, a un empleo, a un trabajo, a una vida digna, y, si, no hay, esas posibilidades, si se cierran, estas posibilidades, son, las que hemos vivido, en estos últimos tiempos, que, que las bandas, vengan, y se apoderen, de los territorios, se apoderen, de los jóvenes, de las familias enteras, y, que, verdaderamente, no se pueda vivir, en paz, y en libertad. Y, en, en esta realidad, pero, también, hay un, un trabajo, de, aunque haya, un poco, de miedo, por las amenazas, por las extorsiones, por las vacunas, pero, también, hay un trabajo, de sensibilización, de decir, organizémonos, unámonos, para, vencer, un poco, toda, toda esta violencia, que, que amenaza la vida. ¿no? Sí, o sea, los grupos, con, que se han conformado, son grupos para eso, o sea, para, que, así como se ha hecho la red, en el norte, y en la ciudad, tenemos las caritas parroquiales, un grupo, que acompaña, que da una palabra, que lleva, lleva, la esperanza, al otro, a la familia, que, busca alternativas, ¿no? porque, se le lleva, que un alimento, que, que ropa, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿quiénes somos los que estamos, al frente, de toda esta problemática? Los grupos, que están, especializados, en ayudar, si el fenómeno del niño, ah, enseguida, la gente no tiene comida, la gente no tiene trabajo, la gente no, se le daña su plantación, y allí, están todos, estos grupos, metidos, en un albergue, y entonces, hay que juntarse, con la Cruz Roja, con la Defensa Civil, con el Cuerpo de Bomberos, las Cáritas Parroquiales, el municipio, alcaldía, todos, para acudir, ¿no? Acudir, en ayuda, y protección, y ese trabajo, se ha venido haciendo, y lo siguen haciendo, actualmente, se lo sigue haciendo, con mucho esfuerzo, hay muchísimos voluntarios, se han duplicado, los voluntarios, dentro de, de la Pastoral Social, y eso es bueno, eso es, eso es muy positivo, porque, vemos que, que se va, ampliando, esa solidaridad, de ir a la ayuda, del otro, ¿no? De que el otro, tiene esa necesidad, y yo puedo, verdaderamente, apoyar, y ese es un trabajo, que, que lo, se lo ha hecho, y como iglesia, creo que, hemos sido privilegiados, en el servicio, o sea, esa capacidad de servir, esa cercanía, ¿no? esa cercanía con, con la gente, esa contribución, que puedes dar, para que la gente, se promueva, de una situación, a otra situación, ¿no? Entonces, el desarrollo humano, integral y solidario, es para eso, ¿no? para formar, personas conscientes, preparadas, y capacitadas, para que puedan, acudir, y acompañar, todas estas, vulnerabilidades, que se nos han presentado, toda la vida, porque, no solamente, ha sido ahora, siempre hemos tenido, este, ha sido un trabajo, de, de años, pero, existen personas, muy comprometidas, ¿no? Muy comprometidas, y Esmeraldas, tiene, mucha gente, muy comprometida, muy preparada, durante ese año, ese es un trabajo, que iniciaron, los misioneros, con Boniano, durante muchos años, Monseñor, Barbisotti, Monseñor Bartolucci, Monseñor Arellano, y la continuidad, la tenemos, con Monseñor Crameri, que aunque no es, con Boniano, pero sabe, que este trabajo, hay que continuarlo, y lo tiene que hacer, con mucho amor, y con mucha calidad, y calidez. También, como realidad, afrodescendiente, porque, Esmeraldas, hay una presencia afro, es afro, ¿no? Y, claro, y hay todo un camino, que ustedes han hecho, de, de trabajo, con, con, con esta población, afro, ¿no? y, y, creo que ustedes, también, ya han tenido, muchos frutos, de toda esta experiencia, de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que, los EPAS, nacionales, encuentros de pastoral afro, tanto nacionales, como, continentales, es el reflejo, de un camino, que se ha hecho, y una formación, que se ha hecho, con, muchas personas, que hemos sido, parte de ese proceso, y, y, y ha habido, mucha gente, que ha apostado, por esta, esta pastoral, y, y hay otros, que ya no están, como un, Saboya, Rafael Saboya, o Martín Valda, que, lo hicieron, o el hermano, Agustín, Agustín, Yamal, que fueron los primeros, que iniciaron, pero, hay otros, ¿no? que se van sumando, y ya no, y son otras realidades, ¿no? y que tenemos que, entender, y entender, que, que unos, inician el camino, como yo decía, al inicio, unos, son los que podan, y van haciendo el camino, y hay otros, que van recogiendo los frutos, y hay otros, que tienen que seguirlo, ¿no? Entonces, en ese caminar, en ese caminar, hemos encontrado, con muchas, cosas, muy ricas, ¿no? muchas experiencias, hoy precisamente, estábamos, en el centro cultural, un grupo de, de amigas, que hemos sido parte, de este proceso, porque, queremos que, el centro cultural, los libros, todo lo que hemos trabajado, porque hemos trabajado, ha sido un fruto, ha sido un fruto, toda esa, esa enciclopedia, del saber afro ecuatoriano, todo lo que es la historia, la sociología, la, había, había otra, la espiritualidad, la cultura, eso lo trabajamos, con Rafael Saboya, fue, anotar, escribir, publicar, ¿no? y no, y queremos que eso, no se pierda, no se quede ahí, encartonado, sino que, verdaderamente, el provincial, ha dicho que eso, va a, a continuar, y, y creemos que, no podemos dejar, que todo se pierda, y se deje, se quede aquí, porque, hubo muchas personas, que apostaron, y, que ayudaron, y que siguen ayudando, ahora estamos, ahora estamos otra, están otras personas, responsables, pero, el camino está hecho, el camino, hay una experiencia, no es como, empezamos de cero, no, hay una experiencia, vivida, y hay personas, muy comprometidas, ¿no? muy, y que creemos, y cuando hay personas, que creen, ¿no? es como tener la fe, ¿no? la fe es creer, creemos que esa, esa pastoral, ha servido, y ha ayudado, mucho, a tener, esa posibilidad, de decir, ¿quién soy yo? como persona, esa identidad, para poder, juntarnos con otros, ¿no? juntarnos con otros, y decir, aquí estoy yo, y como, Isabel Padilla, como una mujer, negra, afrodescendiente, puedo, sentarme, con otros, y decir, muy bien, hemos contribuido, en esta sociedad, en esta sociedad, porque el Ecuador, eh, está hecho, de todo, multietnico, pluricultural, ¿no? y dentro de esa, pluriculturalidad, estamos nosotros, aportando, apostando, todos, todos los días, para que verdaderamente, este Ecuador, se construya, y se siga, eh, construyendo, eh, que hemos aportado, otros aportaron mucho, y nosotros continuamos, con este proceso. que bueno, todo este, conocimiento, este compartir, estas experiencias, muy positivas, de lucha, eh, para, para superar, todas las amenazas, frente a la, a la violencia ambiental, frente a, a la violencia cultural, frente a la violencia social, ustedes han hecho un camino, que la paz es posible, con sujetos, que las personas, sean sujetos del proceso, para construir la paz. La paz, la construimos nosotros, en la medida, en la medida, de que verdaderamente, uno no se sientan, más que los otros, sino que verdaderamente, todos podamos sentarnos, en la mesa de la, solidaridad, en la mesa, eh, donde todos podamos tener, para compartir, ahí, construimos la, la paz, pero cuando hay, esas desigualdades, cuando, el uno no tiene, el uno vive, en una pobreza extrema, excluido, de todas las políticas, públicas, cuando el otro, ve que no tiene, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a los servicios, básicos, allí es difícil, construir la paz, y es, en esa lucha, es donde nosotros, estamos, en que, tenemos que tener, políticas, públicas, claras, bien diseñadas, para que, verdaderamente, podamos, podernos sentarnos, de igual, de igual a igual, y ahora, ayer, en una reunión, que decíamos, decíamos, ay, pero ese decenio, de afrodescendientes, no sirvió, diez años se pasaron, y nada, ahora lo quieren ampliar, pero, ¿de qué sirve, de qué sirve, que se amplíe, se amplíe, si no se ponen las cosas claras, y recursos verdaderamente, para que, la gente se prepare, la gente, se eduque, estudie, tenga salud de calidad, los enfermos, si tú no tienes una, una plata, para comprar medicina, los hospitales, están cerrados, o sea, hay muchas desigualdades, y con desigualdades, no se puede, construir la paz, primero la justicia, y de ahí viene la paz. Claro. Así, para concluir, un poco, nuestro diálogo, de experiencias, de lucha, frente a tantas amenazas, unas palabritas finales, así, de decir, sumamos, adelante, para que, de veras, podamos tener, señales así, de que estamos construyendo, otro mundo posible, y de que la paz es posible. Sí, yo creo que, estos espacios, nos sirven, un poco así, para dialogar, y saber, lo que, lo que piensa el uno, lo que piensa el otro, cómo, se puede ir, construyendo, caminos, ¿no? Y, tenemos que encontrar, puntos de equilibrio, la unidad, en la diversidad, y, y eso es importante, que no importa, quién eres, quién soy yo, pero, que, verdaderamente, el respeto, hacia el otro, el respeto, de las culturas, el respeto, a la vida, el respeto, a la dignidad, humana, y creo, que, es allí, donde, todos tenemos, que luchar, por eso, ¿no? tratar de, primero, organizarnos, identificarnos, asumirnos, asumirnos, asumir nuestra historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros saberes, y que esos saberes, ponerlos a la disposición, de los demás. Yo creo que, que, esa es la, la fuerza, ¿no? La unión que da, la fuerza que da, unirse, encontrarse, y, sobre todo, el trabajo, que, podamos hacer, o que otras, ONG, o instituciones, iglesias, lo que sea, puedan hacer, para seguir construyendo, caminos de, de paz, de tolerancia, porque también, muchas veces, eso es lo que nos falta, ser tolerante, con el otro, entender al otro, escuchar al otro, esa palabra de, de escucha, y el diálogo constante, para no perder, esa, esa fuerza, que nos da, de encontrarnos, y saber, que todos somos hermanos. Muchísimas gracias, Isabel, de esta experiencia rica, de todo un trabajo, de largos años, de experiencia, en el Vicariato Apostólico, de Esmeraldas, y, creo que todo esto, nos ayuda, a construir, experiencias positivas, de lucha, para que, podamos, de verdad, construir, otro mundo posible, y, creo que, también, las experiencias, y la lucha, de todo el pueblo, esmeraldeño, nos ayuda, para que, seamos, sujetos, de este proceso, de construcción, de que, esta paz, es posible, para, luchar, en contra, de todas las, formas, de amenazas, que tenemos, de ahí, en tantas, partes del mundo, que a cada día, son millones, de víctimas, las que pagan, las consecuencias, entonces, muchísimas gracias, por haber compartido, con nosotros, de toda esta lucha, que se hace, desde la provincia, de Esmeralda, con el pueblo, afrodescendiente, el pueblo, esmeraldeño, que creo, que nos ayuda, a construir, otro mundo, para que todos, tengan vida, y vida en abundancia, como nos ha pedido, Jesús, he venido, para que todos, tengan vida, y creo que, toda forma, de violencia, destruye, la vida, y la vida, es sagrada, es un don, de Dios, y todos, tienen el derecho, porque Dios, nos ha regalado, esto, de vivirla, en paz, y en armonía, muchísimas gracias, a todos nuestros, seguidores, de la plataforma, sin fronteras, punto media, para continuar, nuestros diálogos, ahí, entre en contacto, con nosotros, en esta página, para tener, mucho más información, muchísimas gracias, a todos, y gracias, Isabel, muchas gracias, y, ¿Verdad? ¿Verdad?